Hemos tenido una reunión muy interesante sobre la cooperación entre la FAO y el Ministerio. Con mi presencia ahora hay que fortalecer aún más esta colaboración. Hemos hablado de un proyecto del GEF, Global Environment Fund, que se termina dentro de seis meses más o menos, que se implementa en el este del país.